¿Qué puedes comprar por $1,000 pesos mexicanos o $50 dólares en el Tianguchi? 1. Suéter de cuello y cierre GAP con etiquetas, precio de $200 pesos. 2. Suéter de cierre Massimo Duty, $150 pesos. 3. Sobrecamisa de ante marca George, $55 pesos. 4. Suéter de cuello UV Black Brown en $60 pesos. 5. Camisa Express Casual, totalmente nueva, $55 pesos. 6. Suéter LL Bean nuevo, $120 pesos. Botas Chelsea de la marca Zara, $350 pesos mexicanos, totalmente nuevas. Si quieres ver qué más compré, vea mi video completo en mi canal de YouTube.